¡Pobre Puca! ¡Todos creen que eres mala! ¿De qué más te puedo culpar? ¡No hagas eso, Puca! ¿A qué viene todo este jaleo? ¡Puca! ¡No hagas eso! ¡Aléjate de mí, Gomberra! ¡Eh! ¡Que miráis todos! ¿Qué está pasando? ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Este calcetín se va a pasar una temporada entre rejas! ¡Cambio! ¡Adiós! 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 ¡Vaya tela! ¡Qué rico! ¿Qué llevan? ¡Mostaza! ¿Mostaza? ¡Mostaza! ¡Yo soy alérgico a la mostaza! ¡Ah! ¡Ay, guau! ¡Estoy muy mal! ¡Tengo que hacer otra cosa! ¡El caniche bailarín le dice al pato sedado! ¡¿Cómo que no eres un silbato?! ¡A los chicos les gustan las chicas con buen humor! ¡Lo que debo hacer es reírme con todo lo que diga Akio! ¡Rápido! ¡Ven rápido! ¡Santa se ha caído al pozo! ¡No, de verdad! ¡Se ha caído al pozo! ¡Ja, ja, ja! ¡Chin! ¡Estás bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Olvídalo! ¡Le salvaré yo solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo te ayudo! ¡Ay, guau! ¡Qué curioso! ¡No creí que era una chimenea! ¡Ah! ¡Fingiré estar en peligro! ¡Así tendrá que salvarme! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a matar a ti! ¡Vamos a matar a ti! ¡Vamos a matar! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No! ¡Te gustó! ¡No, no, no! ¡Disfruta de un relajante y ácido baño! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Sin mi bigote no tengo fuerza! ¡No soy nada! ¡Vaya tela, Chin! ¡Eres requetechula! ¡Eres mucho más guay que las otras chicas! Aunque me hubiera podido defender yo solo. ¡Es buenísimo! ¡Oh! No, no, no. No, no. ¡Brilla como un millón de soles! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Ahí va! ¡Gracias, Poca! ¡Me chifre el mercado nocturno! ¡Hay tantas cosas que comprar! ¡Ah! ¡Mi más valiosa prenda de alta costura! ¡Ten cuidado con ella! ¡Ahí va! ¡No te falta más que un velo, Poca! ¡Estás increíble! ¡Claro que está increíble! ¡Los diseños únicos de Jean-Pierre son increíbles! ¡Pi-Bam! ¡Pi-Bam! ¡El más guapo ganará! ¡Es obvio que es mi novio! ¡Caray! ¡Soy todavía más impresionante en fuegos artificiales! ¡Oh! ¡Lanzadme más alto! ¡Eh! ¿Puedo ver mi planeta desde aquí? ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Pues sí, Garu! ¡Claro que me gustaría salir contigo! ¿Qué está haciendo Garu? Será mejor que Puka no se entere de esto. ¡Puka! ¡Hola, Puka! ¿Qué haces? ¿Cómo van las cosas? ¡Qué tiempo más agradable! ¡Date la vuelta! ¡No hay nada que ver detrás de nosotros! Ahora sí que la tengo todo. No te preocupes. Olvidarás a Garu. Intenta no pensar en él, ¿de acuerdo? ¡No hay nada que ver detrás de esto! ¡Santa Claus! ¿Has visto a Puka? ¡Oh, sí! He intentado animarla un poco, pero ha sido imposible, así que la he puesto a trabajar. No puedes hacerte idea de todo lo que voy a ahorrarme en electricidad. electricidad. Oye, Rinrin, ¿dónde está Garu? ¿Te ha dejado acaso? No. Ha ido a comprarme cosas porque me quiere mucho. ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo para que no me quedes sola como Puka? ¡Vale! Ah, Puka... ¿Te encuentras bien? ¡Ay, madre! El estado de ánimo de Puka es lo que provoca este tiempo. ¿Hay alguien que pueda parar esto? ¿Estás segura de que quieres asistir, Puka? ¡Deprisa! ¿Tú, Rinrin, quieres tomar a Garu como esposo? ¡Sí, quiero! ¿Y tú, Garu, quieres tomar a Rinrin como esposa en vez de a Puka que ya no te gusta? ¿Qué día en tres? ¿Garu multiplicado por dos? ¿Cómo? ¡No es evidente! ¡Es un impostor! ¡Ay! ¡No me hagas daño! ¡Nada! ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? ¡Vamos, Garu! ¡Termina la faena! ¡Yo me digo a mí mismo! ¡Mírate! ¡Escucha, caras de huevo! ¡Solo hay una chica que lo puede tener todo y esa soy... ¡Ya! ¿Qué vas a hacer para impedirlo? ¡Llorar! ¡No! 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 ¡ajá! ¡ja! ¡yaaah! ¡eh! ¡yaah! looked lo que hicieron! ¡ah aaaah! ¡ hak! ¡eyah! ¡Vencaré de ti, Pucca! Recordadme no enfadar jamás a Pucca. ¡Suscríbete al canal!